Me costaba mucho volver a la escuela, era un dolor muy grande para mí entrar. Creo que volví dos veces nada más. Me costó, me costó mucho. Jubilarme no es lo que más deseaba realmente porque me sentía con ganas de hacer muchas cosas. Pero yo creo que hay que aceptarnos las etapas y comenzar. Hay mucho que sembrar, todavía mucho para hacer. Así que les agradezco infinitamente a todas mis colegas, a mi directora, de la que aprendí tanto, de la que admiro tanto. Y bueno, espero que Dios nos dé salud, que nos dé salud a todos, que nos permita desarrollar proyectos. Dios quiera que así sea. Bueno, eso le iba a decir, vos estás en más idea de que no vas a estar en una institución. Yo creo que la tarea de docente siempre está presente. Siempre, a veces no caemos bien en las paradas de colectivos que andamos dando órdenes. Siempre buscamos organizarnos y bueno, nos nace. Yo creo que uno nunca deja de ser docente, jamás, jamás. Bueno, 37 años estuve en la docencia, nivel primario y nivel secundario. Pero claro, por ahí me marca mucho más esto del nivel primario, porque son más años en los que estuve acá. Comenzando, como dije, en la 19, 25 años y luego acá en la 6. Creo que la 6 me robó el corazón, por eso ya no me fui. Bueno, seguramente algunos colegas que son actualmente de usted, ¿fueron alumnos en algún momento? Sí, fue alumna mía, fue colega mía, Alejandra también fue colega mía, cuando recién comenzaba a trabajar. Después Liliana también trabajó en San Antonio, la dire. Después, bueno, ya otros caminos, pero nos volvimos a encontrar acá. Bueno, ¿qué le decimos a los compañeros que también se despiden en la jornada? Que disfruten, así como estoy disfrutando, porque la verdad que esta nueva etapa es para disfrutar, para salir, para pasear sin horarios, sin obligaciones, sin nada. Ya está, es otra etapa. Y bueno, grandes recuerdos acá en la escuela como docente. He pasado por muchas escuelas, pero mi lugar preponderante, digamos, estamos acá en la escuela Carrillo, 37 años. Me llevo el recuerdo de los colegas, de muchos amigos, docentes, y fundamentalmente de los niños. Yo creo que son el principal objetivo de todo acto pedagógico. Y bueno, uno trató de dar lo mejor de sí, como decía yo, más allá de la fortaleza y debilidades, ¿no es cierto? Uno como docente trata de dar todo, de dar todo por los niños. Y bueno, también he tenido siempre el apoyo de mi familia, de mi señora, de mis hijos. Es fundamental también.